Buenos días a todos. Yo os voy a hablar desde el mundo de la fundición de la siderurgia. Lo que quiero es llevaros, no la problemática de los materiales, sino la realidad del uso como usuarios que somos todos aquí. Y os voy a poner una pieza. Eso todos conocéis, ¿no? Lo que es. Lo tenemos todos, es una llanta de coche. Son muy grandes, pero esto es una pieza que tenemos común en el mundo y en la sociedad. Entonces, ¿dónde está la problemática de todos estos materiales? O sea, en principio, pues lo que tenemos es los materiales, podemos tener unos materiales críticos que podemos tener problemas. Influye mucho, encima que hablo bajo. Tenemos una influencia en el reciclado de todos estos materiales, cómo se reciclan, la problemática. Sí que, como habéis mencionado, hay un dominio también económico, la influencia que podemos tener en función del sector y demás. Y luego también las políticas de origen de esos propios materiales. Os voy a contar, para situarnos, cuáles son los procesos de fundición y siderurgia. Bueno, englobar todo en una transparencia en cinco minutos me va a costar. Pero al final de esta presentación, ahí veis el producto final. Es decir, el coche, el tren, la cacerola que tenemos en casa, o sea, tenemos todo. ¿Cómo se saca todo eso? Bueno, pues todos esos productos vienen de un laminado, un estampado, una chapa que vamos produciendo o una barra. ¿Esa barra cómo se produce? Bueno, pues eso se produce a través de una deformación que vamos teniendo en los materiales. ¿Esa deformación que tenemos en los materiales de dónde sale? Bueno, si subimos más arriba es que lo hemos tenido que procesar, es de ese material. Y eso llegamos a que lo hemos tenido que calentar en un horno donde entra e influencia la energía. Y al final de todo eso está el que le hemos tenido que meter la materia prima. Es decir, el acero, el niobio, el cromo, todos los demás. O sea, que desde el producto que tenemos de diario, surge todo eso. Entonces esto es material. Quiero que veáis el proceso porque todos estamos viendo la pieza que os he enseñado al principio, la llanta. ¿Pero realmente solo tenemos problemas en los materiales como la llanta? No, no. Hay muchos más. Ahí tenéis un horno, tenéis artesas, tenéis más. En fundición ocurre lo mismo. En fundición tenemos dos líneas, voy a separarlo. Uno por un lado los materiales y por otro lado es el proceso. Para que os hagáis una idea, hay cerca de 15 procesos distintos de fundición. Ahí he puesto unos pocos, pero hay 15. Y ahí están puestos dos, cuatro, siete. Siete materiales distintos. O sea, si multiplicamos las combinaciones de siete materiales con 15 procesos, imaginaros la cantidad de procesos y materiales que podemos tener en todo. Entonces, ¿cómo unimos todo esto? Bueno, se ha hablado también aquí de un ciclo de vida, de ciclo de vida de todo lo que es la producción de los productos de fundición y siderúrgica. Bueno, pues aquí tenéis ese ciclo. O sea, partimos de la materia prima, de los recursos naturales que tenemos, se trabajan, o sea, se preprocesan y de ahí salen los materiales. Esos materiales al final van a un producto fabricado, pues en la fundición y en la siderurgia, donde lo que hacen es, bueno, procesarlo. En medio se van generando ciertos residuos que se van cayendo a lo largo de todo el proceso. Algunos se reciclan, algunos se reciclan directamente como materias primas y otros vuelven a ir a como fin de ciclo. Sin embargo, una vez que el producto es acabado, hemos generado, es decir, cuando hace la siderurgia una chapa, esa chapa se corta para hacer una puerta de un coche, por ejemplo, y, claro, genera un residuo. Ese residuo, pues bueno, es una materia prima buena que vuelve a entrar otra vez dentro del circuito. Usamos los productos, esos productos parten también, se va a residuo y otra parte entra en un ciclo de vida. Y al final del ciclo de vida, pues vuelve otra vez el circuito. Esto es lo ideal en la fundición y la siderurgia. Pero como veis, en cada uno de esos sitios se va generando residuos. Quiero que hagáis, o sea, os quiero también enseñar, pues, cómo se van recuperando los residuos. Tenemos, voy a poner el mundo de la automoción, eh, pero puedo poner cualquier otro. Si ponemos un bloque motor de un coche, un bloque motor, el que tenemos, cuando se acaba, le decimos fin, y venga a la chatarrería, el chatarrero lo que hace es lo despieza todo el coche. Pero un coche lleva, aparte de tener igual un bloque de aluminio, un bloque de hierro, luego lo que tiene son arandelas de cobre, tiene tornillos de acero, tiene infinidad de cosas, tiene cerámica, tiene distintos elementos, y al final todos esos elementos lo que hacen es como los reciclan. Ahí es cuando empieza el primer estadio, o sea, el poder separar todo. Aquí tenemos una empresa que también hace latas de, de, bueno, no, miento, que fabrica latas y envases, una lata de Coca-Cola, una lata de refresco, esa tiene, la arandela donde vosotros tiráis, esa tiene una chapita que es de acero. Ese acero, cuando se puede reciclar, ese contamina el aluminio. Y ahí tenemos un problema también. Hay que intentar separar materiales. Bueno, si miramos materiales, voy a separar los dos, voy a ir uniendo para separar los dos. Si cojo los materiales, ya os he dicho que hay infinidad de materiales, que hay en Euskadi. Bueno, pues cada uno de esos materiales, el aluminio, el hierro y demás, lo que tienen además son aleantes, que es donde empiezan a entrar los materiales críticos. El aluminio, por ejemplo, tiene el silicio metal, el magnesio, el litio, el escandio, cada uno de esos materiales tiene su función. Pues voy a poner, voy a coger de todos estos, pues no sé, tres, por ejemplo, voy a coger. Así que los tengo así apuntados y selecciono. Por ejemplo, el niobio. El niobio es el elemento, o sea, en materia prima que hay en el mundo, es el 33%. El primero, ¿sabéis cuál es el material más abundante de la Tierra que podemos sacar? Bueno, ese es el silicio. El segundo, el tercero, es el aluminio. Bueno, pues el niobio es el 33%. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué es material crítico el niobio? Porque depende un poco de la calidad de la mina, que habéis estado hablando y demás, de cómo se extrae ese niobio, qué necesitas para extraer ese niobio, y luego de la calidad que tú necesites para usarlo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se usa en las tuberías? Una tubería centrifugada, que hacen aquí, claro, las tuberías pueden medir, vamos a ponerlo en un espacio de unos 10 metros. Claro, se hacen generalmente centrifugadas, esa tubería. Y esa tubería la tenemos debajo de la Tierra, cuando nos van los líquidos, todos los materiales. Todos los líquidos que nos van a poner. Lo que tienen que hacer es soportar presiones altas. Cuando tú haces un proceso de centrifugado, no es un proceso... No se consigue el proceso exactamente. Es decir, que puedes tener un extremo, un espesor de 17, y un espesor en el centro de 3. Lo que tú haces con los materiales, es jugar que esa diferencia de la fabricación del proceso, pueda mejorar con la calidad del material. Entonces, por eso se usan aleantes, como el niobio, para hacerle subir las propiedades. Claro, esto, como ha dicho Javier, pues, ¿dónde se encuentra el niobio? Pues, casi, casi, las minas que se están encontrando es en el centro de la Tierra. Es decir, que va a ser complicado el que podamos buscar. Ya tenemos ahí un material crítico. Otro es, por ejemplo, el aluminio. Os enseño uno, y diréis, ¿El aluminio es crítico? Pues, en parte, sí. Y, aparte de crítico, es un problema medioambiental. El aluminio se extrae de la bauxita. Para obtener un kilo de aluminio, necesitamos tener cuatro kilos de material, siempre y cuando el mineral esté enriquecido con un 50 o un 60% de aluminio. En España, por ejemplo, las minas que hay en España de bauxita tienen un enriquecimiento, digamos, de aluminio del 35%. Claro, os podéis imaginar la cantidad de bauxita que tienes que obtener. Entonces, eso genera que esos tres kilos que tengo de material, porque os he dicho que de cada cuatro kilos de mina, tres se van en residuos. Bueno, pues esos tres generan, ¿os recordáis? Hace unos años hubo, creo que fue Polonia o Yugoslavia, que se rompió una balsa y manchó todo el río de color rojo. No sé si recordáis, salió en todas las prensas y demás. Bueno, pues ese color rojo es lo que llaman los lodos rojos y es el residuo que genera, digamos, la bauxita. Entonces, en España tenemos muchas balsas de esas que están llenas de bauxita. Bueno, pues ese es un tema que todo el mundo está investigando. ¿Cómo recuperar? ¿Y por qué? Porque ahí están muy ricos en hierro, manganeso, todos los minerales que estamos hablando aquí. Ahí hay minerales muy ricos que se pueden extraer. De todo eso. Entonces, ahí hay otro problema con el aluminio. Otro, el magnesio. Bueno, ¿sabéis cuántas empresas hay en España, en Europa, que fabriquen magnesio? Fabricar magnesio, ¿eh? Simplemente. ¿Podéis imaginar cuántas? Pues creo que hay una en Inglaterra y alguna más que hay por Italia. No hay más. Todo el magnesio lo tienen ocupado los chinos. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué no hay industria de magnesio en España? Pues, en España, en Europa. Fundamentalmente es un problema medioambiental. Para obtener magnesio necesitas unos gases. Antes había mucho en Noruega. Había una fábrica muy grande que era en Osidro, donde fabricaba el magnesio. Entonces, para producir el magnesio necesitas flúor, que es otro, si veis, hay otro material de los que se pueden usar ahí. El flúor. El flúor y el azufre se usan. Entonces, esos dos elementos lo que hacen es generar un problema medioambiental. Es decir, generan lo que se llama es el agujero de la capa de ozono. Esos son los que generan. Entonces, la legislación europea es tan restrictiva que genera que corta todos esos aspectos. Entonces, ¿qué ha pasado con Norseidro, por ejemplo? Pues, que se han ido a China. Entonces, a producir a China. El agujero negro, ¿dónde lo vamos a hacer ahora? En China. Ahí iremos ahí. Entonces, son problemas que hay con las materiales. Si me voy al, digamos, al proceso en las tecnologías, porque os he hablado del material, de la materia prima, pero ahora voy a ir a lo que es el proceso. Y en el proceso también ocurren materiales, problemas con los materiales. Hemos hablado, ha hablado, Ander, del tema del refractario y el refractario donde está principalmente los hornos. La magnesita, hay otros elementos como la lumita, mullita y demás que son elementos que se incorporan dentro del refractario. Pero tenemos también los sistemas de calentamiento. Las acerías y demás suelen tener electrodos enormes para producir energía. Y esos electrodos pueden ser o de cobre o pueden ser de grafito. Y ahí es donde también tenemos. Hay otros materiales también que pueden ser conflictivos como el berilio. Entonces, es que el berilio, bueno, pues en la comunidad autónoma vasca no se usa mucho, pero sí en otros países. Y luego encima en los hornos tenemos unas carcasas. Imaginaos que tenemos hornos que tienen que aguantar 1.600 grados. Pues lo que tengo alrededor, pues por lo menos me tiene que aguantar algo similar. No 1.600, porque para eso está el revestimiento y el refractario, pero sí que tiene que tener una resistencia. Y luego para producir esas piezas que os he dicho, o la chapa y demás, necesito algo. Un sistema. Bueno, pues puede ser el sistema de colada, un molde y demás, donde los materiales que se usan generalmente son materiales muy buenos. Entonces puede haber desde una arena de sílice, aceros especiales, muy especiales, para que puedan resistir los materiales. Y me voy, eso es aguas abajo, digamos, en el mismo proceso, pero aguas arriba ocurre lo mismo. Ya os he dicho, para obtener el magnesio, pues tenemos unos problemas, pero para obtener el aluminio tenemos otros problemas. El aluminio se obtiene a través de, digamos, por electrolisis, pero necesitas incorporarle un elemento, que es la fluorita. O sea que aparentemente para nosotros, para la fundición y la siderurgia, la fluorita no tiene ninguna importancia, pero resulta que el producto que yo compro sí que tiene importancia, porque necesita la fluorita. Estos han sido los 20 que ya también han mencionado, los sextos, y lo que quisiera ahora es ver cada uno de esos, cómo influye en la fundición y la siderurgia. Esta es una gráfica que creo que es representativa de lo que puede ocurrir en los próximos años. Es la evolución de la población. Yo lo que quiero daros a atender es que todos los que estamos aquí, en el final producimos algo, o sea, generamos una producción, pero principalmente somos usuarios de productos. Es decir, tenemos un coche, tenemos una casa, tenemos algo, y usamos productos. Bueno, pues la evolución de la gente que va a ir de ahora al año 2050, vamos a duplicar la gente que va a ir a las ciudades. Eso va a implicar que esa gente que va a ir a las ciudades va a consumir también. Con lo cual, la tendencia a la producción de materiales y de productos va a subir. Entonces tenemos que ir pensando en cómo esos materiales poder recuperarlos o mejorar la estructura. Bueno, voy a saltarme muchos de ellos. He puesto un factor que es influencia. He evitado ser ingeniero, perdón, y no poner ni números, ni gráficas, ni nada de eso, porque si no, empezaría con las aleaciones y os pondría el 3% de carbono, el 3%, bueno. Entonces he puesto el factor de influencia que puede tener la falta de ese elemento dentro del sector de la fundición y el ácido. Entonces el antimonio, pues bueno, es un elemento que suele usarse como modificante, apenas tiene sustitutivo, o sea, no creo que haya mucha influencia en eso. El berilio, el berilio se suele usar en materiales, por ejemplo, que tengan muy alta resistencia. Un ejemplo son los bloques, la tendencia del coche. La tendencia del coche es, hoy en día, y me voy a poner en cualquier caso, es tienes motores de 6 cilindros y de 4, pero la Comisión Europea lo que te dice es, no, no, tienes que reducir el consumo de energía. Entonces, ¿hacia dónde va? Entonces, ese hacia dónde va es, ya en materiales, en reducción de peso, bueno, pues se ha conseguido mucho y ahora la tendencia es a intentar optimizar ese motor. Entonces la tendencia es coger esos motores y en vez de 4 cilindros, que sean 3 cilindros. Esa generación de pasar de 4 cilindros a 3 cilindros hace que un motor que tenemos nosotros habitualmente aguanta 180 bares. Bueno, pues ahora lo que tienen que aguantar son 220 bares, es decir, una olla a presión de casa cuando hacemos las alubias o algo así. Y eso implica que hay que mejorar los materiales. Bueno, pues el berilio es uno de esos candidatos a ponerse como mejora en esas condiciones. Los boratos apenas se usa, el cromo ya mencionado, se usa como aleante, sobre todo para mejorar aleaciones en comportamientos térmicos. Sí que habría una influencia, digamos, relativamente importante el usarlo, digamos. No podríamos sustituirlo por otro tan fácilmente. Tendríamos que buscar algo, no sé, cómo reciclarlo. El cobalto, bueno, pues también tiene para fundiciones muy específicas o componentes muy específicos sí que tienen alguna influencia. El coque, como ha dicho Ander también, sobre todo en las fundiciones se usa como combustible y como reductor generalmente de oxígeno. El cobre, por ejemplo, luego veis, hay infinidad de piezas, pero por ejemplo, en el cobre, el cobre se oxida muy fácilmente y de hecho es que cuando tenemos una escultura y además vemos esa patina verde, ya las últimas esculturas esa patina verde ya le dan, es como si fuese una pintura, ya hacen un tratamiento químico, pero una pieza que no le dan ningún tratamiento térmico se va convirtiendo, se va oscureciendo. Bueno, pues eso es porque se está oxidando el material. Bueno, pues el coque es un elemento que puede permitir el liberar el oxígeno y convertirlo, purificarlo de alguna manera. La fluorita, ya os he dicho que la importancia que tiene en la obtención del aluminio, no como la fundición y siderugia, pero sí en la obtención del aluminio, con lo cual como la fluorita ha sido un problema, imaginémonos de aquí a cinco años, seguramente el coste del aluminio subirá y entonces sí que tendremos problemas. El galio, germanio e indio, nada, apenas se usan, son usos muy residuales, la magnesita sobre todo es en el tema de revestimiento, magnesio como elemento principal de aleación, como nudulizante la fundición se usa como nudulizante para darle unas propiedades muy determinadas a los materiales. El grafito se usa como aleante también en las acerías y en las condiciones, ni obvio para tratamientos, ya os he dicho, también en temas de acería. El grupo del platino son usos muy residuales, las tierras raras suelen ser por norma general para darle algún comportamiento, unas características muy específicas a los materiales. El silicio metal se usa mucho como elemento, es el gran, digamos, que le da las propiedades a los materiales, tanto en aceros especiales como en el propio aluminio como en otros elementos y el peostona o el bosframio que no, que no sé, bueno, se usa muy poquito. Bueno, os he puesto una playa y es la de la concha, ¿todos sois de Bilbao? Es por daros envidia, ¿eh? Bueno, en la playa de la concha aparte de ser bonita y tener el agua y demás, hay arena. ¿Creéis que la arena es crítico? ¿Creéis o no? Joder, fíjate, os he puesto la playa para que veáis que, joder, que tenemos arena que sobra. Bueno, pues la gráfica que viene abajo es el consumo de materiales que hay en la comunidad autónoma. Bueno, pues el que más se consume es la arena. Bueno, y en fundición y esto se usan como para hacer moldes y demás. Y en las artesas y en todo se usa. ¿Por qué? Porque es un refractario muy bueno. Cuando pisamos la arena y le ha dado el sol, luego se mantiene caliente, incluso a la noche la tienes caliente. ¿Y por qué es crítico la arena? ¿Por qué es crítico? ¿Podéis imaginar? Joder, os he puesto a la playa, ¿eh? Enorme. Pues la arena es crítico y cómo es el refrán ese de cuando las barbas de tu vecino veas mojar, las tuyas pon a remojar o algo así o esto. Bueno, pues resulta que en Estados Unidos y en la parte de América, lo que ocurre con la arena es que la arena es un buen muy filtro para obtener el petróleo. La gasolina que tenemos, lo sacan, uno de los filtros es a través de arena. Y resulta que también, habéis oído que la gran ventaja o la gran evolución que ha tenido Estados Unidos ha sido por obtener la energía a través del fracking, ¿eh? Que habéis oído, seguro, de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ese fracking lo que necesita es arena. Meter, inyectar arena cuando hace los agujeros, meter la arena esa para hacer las reacciones y tapar todo eso. Bueno, pues resulta que tanto uno como el otro están acaparando toda la arena. Porque la arena en la playa no nos sirve para fundición, ¿eh? Ya os digo que no. No sirve. Porque tiene, aparte de la arena de sílice, tiene más. La arena se trata, se limpia, hay que hacer unas operaciones. Bueno, pues, claro, la están ocupando, la están cogiendo. Bueno, con lo cual las fundiciones en Estados Unidos y en esto, y en Norteamérica, están empezando a tener problemas. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues empezar a pensar en reciclados. Que no es tan sencillo, ¿eh? Que podríamos decir, joder, pues es sencillo. Pues no es tan sencillo. Y todo es a base de economía y demás. Pero, bueno, un material que os he dicho al principio que es un material que es muy común en la Tierra y demás, resulta que es un problema, ¿eh? Que va a ser un problema, ¿eh? En el futuro. Bueno, pues hay más. El litio, que se usa en aleaciones de aluminio y magnesio, sobre todo en temas de aeronáutica. Silicio, que también, luego os paso que hay más ahí. La bausita, que es para aluminio. Y el cobre, ¿eh? Voy a saltar. Sí, a nivel de Europa y a nivel, digamos, de todas las instituciones, sí que empieza ya a haber una concienciación de qué es el futuro de los materiales. Hay un roadmap de hierro, aluminio y en general de fundición, donde ya se está planteando el recuperar y cómo tratar todos los materiales. No lo quieren dejar ahí, digamos, yo lo tiro a la escombrera y ya está, que es lo más barato, sino ya están pensando en cómo empezar a recuperarlos. Y al final, como conclusiones o algo así, de la experiencia quizás que pueda tener, yo lo he enfocado en los cinco marcos, así que se ven. Uno, y os voy a poner el primero, que es la formación, porque es el que, digamos, me gustó en un principio. Hay una empresa que se llama Unmicor, que igual os suena. Unmicor es una multinacional muy grande de materias primas, donde viendo los grandes problemas que empezaba a tener en algunos suministros de materiales, lo que hizo es pensar en formar a la gente, hacer formación. Y formación no a nivel de dar una charla y ya está, sino a niveles ya de a los diseñadores enseñarles en qué consisten los materiales, es meter grados de ingeniería, de materiales en las universidades, de formación profesional, empezar a meter temas de, digamos, de formación de materiales, sobre todo por el tema de que se vaya concienciando la gente de lo que son los materiales y cuál es su función. Yo creo que también es muy importante los intereses privados y públicos, y he puesto entre paréntesis normalizaciones. Entonces, la industria de la fundición y la cirugía está muy sometida a la normalización. No te puede salir tan fácil de un sitio y de otro. ¿Por qué? Porque hay una norma que te dice, no, es que tienes que tener el 3,5% de carbono. Pero es que yo igual, si te doy con el 2%, no, 3,5%. Tiene que haber esa implicación entre ambos sectores, ya hay comités. Yo pertenezco a los comités de normalización, digamos, españoles, y realmente hay problemas. Se implican las empresas y los recicladores y todos, pero hay problemas. También, evidentemente, como Tecnalia tendría que decir que tenemos que desarrollar nuevas tecnologías en ese mundo para mejorar la eficiencia y el reciclado, nuevos desarrollos de búsqueda de nuevos materiales, cómo sustituirlo y dónde localizar. Que también, por ejemplo, hablando con Ferra Atlántica y todos esos, están buscando nuevas minas, nuevos focos y desarrollos de fuentes de energía. Uno de los aspectos muy importantes para, digamos, para reciclar y para obtener los materiales es la energía. Necesitas fuentes de energía, mucha energía a aportar para obtener, digamos, el agua. Y eso es todo. Y eso es todo.